¡Viva Calabria! 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 se prensa cuando lo vio con el café I canto de cara en terra, piccina en terra en mare e piva de cara a prisa y todos italianos I canto de cara en terra, piccina en terra en mare e piva de cara a prisa y todos italianos Bueno, hasta la próxima La reguina y la palanda calabresa Muchísimas gracias La reguina y la palanda calabresa La reguina y la palanda calabresa La reguina y la palanda calabresa El caño más que nunca y no sé qué hacer La reguina y la palanda calabresa 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 Y era diferente cuando estabas tu No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil Si tienen buena espera de donde llegan El frío del cuerpo preguntamos a ti Si no se nos está Si yo estuviera aquí yo quería estar feliz La gente basta y basta siempre da igual El ritmo de la vida me parece mal Y era diferente cuando estabas tu Y era diferente cuando estabas tu No hay nada más difícil que vivir sin ti Subiendo esa espera de donde llegan El frío del cuerpo pregunta por ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Si no estuviera aquí yo quería tan feliz Si no estuviera aquí yo quería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil ¡Gracias!